Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video súper súper rápido de cómo me maquillo mis cejas y cómo tener estas cejas así, pobladitas. Así que si quieren saber cómo tenerlas, sigue mirando el video. Así que vamos a comenzar a maquillar nuestras cejas y lo primero que a mí me gusta hacer siempre es con un cepillo peinar la ceja y así le quito el exceso de polvo y de base. Voy a tomar una sombra dos tonos debajo de mi color natural desde mi ceja y voy a empezar a rellenarla con este pincel biselado. Esta sombra la utilizo cuando quiero que el look sea bastante natural y por supuesto relleno muy bien todos los huequitos de mi ceja pero para que se vea aún más natural hago este movimiento de acá con casi nada de producto en el pincel. Así se ve como un efecto degradado y casi no se ve como si estuviera maquillado se ve muy muy chévere y muy natural. Luego para terminar cepillo de nuevo mis cejas para difuminar algún trazo que haya podido quedar muy brusco y que se integre la sombra y los vellitos. Noten la diferencia entre mis cejas sin maquillaje y esta con maquillaje. Y voy a repetir el mismo procedimiento que hice en mi otra ceja con esta que es rellenar las cejas como desde un cuartico hasta el final. Dejo, voy a dejar ese pedacito del inicio sin maquillar. Lo voy a dejar para lo último porque voy a agarrar poco producto y voy a hacer este movimiento con el pincel para que se vea un efecto degradado desde una ceja sin maquillaje hasta estar maquillada. Va a quedar muy muy chévere y por supuesto la peino para difuminar los trazos. Y así quedan mis cejas cuando quiero un look más natural. Pero si quiero una ceja aún más marcada voy a tomar una sombra marrón oscura y voy a hacer una línea llena de producto al filo de mi ceja y lo que voy a hacer con el pincel es difuminar hacia arriba como me están viendo acá en pantalla para que el color suba y se vea natural pero la ceja mucho más oscura y para el principio de mi ceja voy a hacer exactamente el mismo movimiento para oscurecer un poquito el inicio de mi ceja pero que se vea bastante natural. Y por supuesto quiero que mi ceja se vea marcada pero que no se le vea ningún trazo así que cepillo muy bien la ceja para que se difumine todo perfectamente. Y esta es la diferencia entre una ceja maquillada súper natural y una ceja un poco más oscura. Díganme cuál de las dos opciones les gusta más. A mí en lo particular me gusta más la ceja oscura. Y para finalizar un detallito que siempre me encanta es utilizar una sombra un poco más clara y brillante en el arco de la ceja. Eso hace que la ceja resalte muchísimo más y se vea más iluminado. Y bueno chicos este fue todo el video. Espero que les gustara. Por favor coméntenme aquí abajo qué productos utilizan ustedes para maquillar sus cejas y qué otras técnicas utilizan. Yo les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.